Señoras y señores, señorita, caramelos y bolitas El videoblog de hoy va a tratar sobre la segunda sesión del tatuaje de Fénix Este es un tatuaje grande y va a tomar aproximadamente unas 5 sesiones Esta es la segunda, si te perdiste el primer video, aquí te dejo el link Esto se va a poner bastante bueno porque hoy nos vamos a enterar De lo que tienes que saber para tatuarte Cómo revisar el equipo del tatuador Y hablaremos con Jacka para ver qué más nos puede aportar sobre este mundo de los tatuajes Esto es Juanajón En el video de esta semana vamos a ir al estudio de tatuajes Porque vamos a hacer la segunda sesión del tatuaje de Fénix Fíjense que confirmé la cita el día martes, hoy es jueves Y no me avisaron que se habían cambiado de lugar, ¿cómo ven? Y entonces llego y encuentro esto En fin, pues vamos a buscarlos, ya me había panicado Estaban aquí enfrentito Pues ya me encuentro aquí, voy a entrar a la segunda sesión Va a ser directamente ya a la aguja Más o menos el tiempo que ha transcurrido entre la sesión anterior y esta Es aproximadamente de un mes y 20 días Es decir, las líneas que ustedes vieron en la primera sesión fueron hechas hace un mes 20 días Hoy vamos a tatuar los detalles de estas líneas A ver si antes de pasar la aguja puedo hablar con Jacka Y que nos diga exactamente de qué va este procedimiento Vamos a aplicar la misma de la última vez En lo que yo estoy aquí comentando Ustedes pueden ver en la mitad de la pantalla Lo que está pasando con respecto al tatuaje El día de hoy estoy un poco más emocionado que nervioso Ayer no pude dormir mucho Estaba pensando puras cosas bien raras Aquí lo difícil es que ya van a ser 6 horas de estar trabajando con la aguja La sesión anterior se hizo el diseño sobre el cuerpo Y después se marcaron esas líneas Y aún así dolió Entonces la idea hoy es aguantar Hoy en Juanmajón Music estamos otra vez con Jacka Para que nos cuente hoy qué vamos a hacer Vamos a empezar a trabajar todo lo que es una plaza de negro Las alas, la cabeza vamos a empezar a formar cuerpo Para que en la tercera ya podamos dedicarnos estrictamente a la aguja Jacka yo tengo unas preguntas para ti aparte de lo del tatuaje Como cuántos tatuajes calculas que has hecho hasta hoy Es mal plan Juan, no tengo ni idea Mira, imagínate Tatuando tengo 26 años Pero dedicado al tatuaje profesional tengo 16 Entonces ya hubo un tiempo en el que hacía yo por ejemplo 7 tatuajes diarios O por ejemplo, no sé, no tengo ni idea, no creas que es una sembronada Hay que sacar el cálculo, ¿cuántos? 27 Profesionales, desde los profesionales 16 16 años Calculándolo en promedio Por lo menos son al día Pon tu 3 diarios 3 diarios, ok, son un montón 6 días a la semana ¿Qué es lo que más comúnmente se tatúa a la gente? Lo que pasa, mucho depende del gusto que tenga la persona, el cliente Obviamente si es una persona conocedora de tatuajes Ya está buscando, por ejemplo, en este caso tú ya tienes un estilo Estás buscando algo determinado Tú ya tienes claro que es lo que quieres Pero hay gente que se tatúa por moda O hay gente que se tatúa por amistad Personas que se están haciendo una estrella, un infinito Se está haciendo brazos completos, piernas, espalas Bueno chavos, el mundo del tatuaje es muy extenso Y aquí tenemos a Yaka, un súper experto Nada más para que se den una idea Para agendar una cita yo con él Tuve que hacerlo dos meses antes Entonces Ink Soul con Yaka está súper bien recomendado Cualquiera que quiera el tip para venirse a tatuar aquí en la ciudad de Puebla Me puede pedir el contacto Ya sea en todas mis redes sociales O aquí directamente en YouTube No se van a arrepentir Recuerden que hacerse un tatuaje es una responsabilidad Lo van a tener en su cuerpo por siempre Tienen que estar bien seguros Y siempre es mejor venir con el mejor Él es Alfredo ya Saludos Vamos a la hora Registro de esterilización Este es un equipo que para poderlo ocupar de cliente al cliente Lo sometemos a tres procesos de esterilización El primero es sumergirlo en el casime Que es un desenzimático Se lavan perfectamente Se enjuagan, se sellan Se sumergen en Darmukri Que es otro químico esterilizante Se vuelven a enjuagar Se sellan Y se esterilizan en un autoflame Es un esterilizador a alta temperatura Por vapor de calor Y presión atmosférica Y las agujas obviamente esto ya vienen esteriles de fabricación Selladas Y todo lo demás Es un equipo nuevo Todo esto tienen que saber si se van a tatuar chavos Tengan mucho cuidado Por eso tienen que ir con profesionales Muchas veces pasa que alguien te sabe tatuar Y estás bien borracho Y dices bueno pues vamos Y estás cometiendo un error Tienes que buscar agente profesional Aquí también podemos ver que está el RPBI RPBI que es el depósito de residuos peligrosos biológicos infecciosos Todo estudio de tatuajes debe de tener este depósito Ah y este también para las agujas Aprovechando que tenemos aquí a Yaka Experto tatuador Y vamos a pedir que nos dé las recomendaciones En el caso de que se quieran tatuar Yo lo que recomiendo Y seguimos la recomendación aquí en el estudio Es cada persona que viene y nos hace una cotización O nos hace un presupuesto Nosotros presentamos el trabajo Nos presentamos nuestras carpetas Esto es muy importante Toda persona que está buscando tatuarse por primera vez Si recomendamos que vaya a un estudio profesional Que pratique con tatuadores profesionales Que les van a mostrar su trabajo en fotografía o en video Pero realizado por ellos No te van a presentar fotografías de alguien más O de revistas o de internet Puedes tomar una referencia de ahí Que es lo que hacemos muchos de nosotros Lo que nosotros trabajamos es la personalización De tatuaje Tomar la idea más o menos de lo que tú tienes en mente Y hacer una modificación No tiene caso de tema Hasta todo algo que alguien más tiene Entonces vamos a hacer una modificación Vamos a tomar la idea Y yo vamos a acomodar a ti A tu cuerpo, a tu estilo y demás Porque un tatuador no se forma viendo tutoriales Un tatuador se forma en experiencia y aprendizaje Pero no es un cursito chafa, barato Como actualmente se está dando Que hay lugares, dos universidades Que están ofreciendo cursos para tatuadores Esto es lo único que están haciendo En muy buen plan Es engañarlos Y hacerlos pensar Que se están formando con tatuadores De un tiempo para acá Muchos chavos, muchas chavas Han pensado que tatuar es algo fácil Y que es dinero para Entonces Es muy fácil ahora meterte A una red Buscar distribuidor Comprar equipo Y ponerte a tarea Que es un proceso largo No es un proceso de dos meses Y en los cursos que te digo Que están dando Te ofrecen volverte a tatuador en dos meses O sea, eso en algún tiempo se usó O se llegó a usar como una práctica Pero la piel Si tú haces un punto Una línea Maltrasada Te equivocaste O cualquier cosa Es algo que ya no vas a ver Si debes de tomar en cuenta Y si debes de saber En qué momento te vuelves profesional O si quieres ser profesional Yo sí le digo a mis compañeros Mis colaboradores en el estudio Que valoren su trabajo Hay gente que te está tatuando En la ciudad de Puebla Por siempre eso se supaba Yo la verdad No me siento tatuado Por una equis No porque sea yo mamá No porque sea yo no chico Sino porque tengo experiencia Simplemente vas a valorar tu trabajo Y vas a decir Bueno, yo te voy a hacer un trabajo profesional Te voy a hacer un trabajo responsable Pero vas a quedar satisfecho Pero Si tú vas Y te sientas En un banquito En un camellón En el tianguis O si vas con un güey Que te está trabajando En la recámara De la casa De sus papás Y en un espacio De su buró Tiene montadas las cosas Y a ti te acostó En su cama O te acostó En su sillón Y aparte está su perro Agarran Son clientes Les gustan los tatuajes Y de repente dicen Voy a volver tatuador Si este güey me está cobrando X cantidad Mejor me lo ahorro Me lo tatúo yo Y tatúo otro Y me lo gano yo Y no tienen pero ni puta idea Muy bien chavos Pues ya oyeron Una llamada de atención Para las personas Que hacen esto Porque están jugando Con algo que es permanente Tienen que tener eso en cuenta Recuerden Tatuarse Es una gran responsabilidad Y lo mejor que pueden hacer Es conseguir A un buen profesional Con la experiencia Y un estudio Que tenga lo necesario Para que ustedes salgan satisfechos Muy bien chavos Esto es Juan Mahón Music Regresamos Esta fue la entrevista Con Yaka Experto tatuador Yo mientras les comento Que yo llegué a la cita De este tatuaje Aproximadamente A la una de la tarde Empezamos a trabajar Más o menos Como eso De las dos de la tarde Y desde ahí Estuvimos haciendo Más o menos Lapsos de una hora Hasta que me dieron Las once treinta De la noche A las once treinta De la noche Yo ya estaba sintiendo Demasiado dolor Tuvimos que parar Este tipo de trabajo Va a llevar Mucho más tiempo En el video anterior Yo había anunciado Que esto iba a ser Únicamente tres sesiones Por lo tanto Iban a ser tres videoblogs Sobre tatuajes Pero en este caso Yaka me comentó Que lo más seguro Es que tardemos Otras dos sesiones Aparte de las tres programadas En total cinco sesiones Por lo tanto Va a haber cinco videos De tatuaje del Fénix Te recuerdo que Aquí están mis redes sociales Por si tienes alguna duda Quieres hacerme algún comentario También me puedes dejar Comentarios aquí Directamente en YouTube Ya acabo de abrir La nueva comunidad De Juanmajón Music Esto es un grupo de Facebook Tú agrégate Yo te acepto de volada Y ahí podemos compartir cosas Yo con ustedes Y ustedes conmigo Esto fue Juanmajón Music Esto fue el tatuaje de Fénix Nos vemos en la siguiente emisión Yo soy Juanmajón Y esto fue Juanmajón Music Música ¡Suscríbete al canal!